Con la terrible frase el producto no se formó fueron las palabras que utilizaron los médicos para informarle a Andrea Legarreta que su bebé no nacería después de muchísimo tiempo Andrea rompe el silencio y nos cuenta cómo vivió esa terrible situación junto a su esposo te lo contamos con lujos y detalles el día de hoy en Famous Close Up Bienvenidos una vez más a Famous Close Up y el día de hoy lamentablemente te tenemos un cuento que es bastante triste y es acerca de una de nuestras queridísimas actrices y conductoras mexicanas Andrea Legarreta Andrea Legarreta tiene una larga trayectoria en todas las pantallas de televisión de México y puesto que se ha desempeñado con un trabajo muy profesional también la hemos visto conduciendo excelentes programas informativos sin embargo lamentablemente Andrea hace algunos años tuvo una pérdida bastante grande y es que después de ella enterarse de la maravillosa noticia de que sería madre pues a los días le habrían informado que lamentablemente su abrazo no continuaría y de hecho la frase que utilizaron los médicos para decirle pues fue que el producto no se había completado así como lo escuchan pues esto fue lo que utilizaron los profesionales en el área de la salud para informarle a Andrea que su bebé no se habría formado correctamente de hecho Andrea nos relata desde que ella comenzó con este gran sueño de ser mamá ella se casó en el año 2000 con Eric Rubin quien es el amor de su vida y que por supuesto ella le hizo saber que su sueño más grande era tener un bebé el de Eric pues casualmente también tenía ese mismo estaba en sus planes ser padre a un futuro muy cercano cosa que estuvieron intentando durante el primer año de matrimonio sin embargo no se logró en el siguiente año pues Andrea Le Garreta nos relata que lo logró pero después de pasar unas vacaciones pues ella fue al médico y durante su consulta le informaron que el bebé del corazón no estaría latiendo aquí te traigo una de las palabras que dijo ella desde que empezamos dijimos queremos un bebé cuando Eric y yo dijimos va lo intentamos primero nada y después al año cachito quedó embrazada entonces nos vamos de viaje y al volver yo tenía que regresar para ver el corazón del bebé Eric no me pudo acompañar estaba mi doctora ya sabes moviéndose y nada me dice no está el corazón no se ve y me dice no se logró así como lo escuchan pues le informaron esta terrible noticia a la futura mamá en ese momento luego este cuento terrible no termina así porque lamentablemente como ella lo dice en esta entrevista que dio a corazón abierto pues acudió totalmente sola a este chequeo médico luego tuvo que lidiar con decirme al padre pues que no cumplirían su sueño más grande y así lo relata Andrea Legarreta llevo a la casa y estaba Eric y me ve y me dice ¿qué pasó? pues le dije ya no hay bebé él se recarga en la pared se agacha como si fuera un niño chiquito se hace una bolita y yo lo estaba consolando a él también de verdad que esta situación pues es muy negativa tanto para ellos dos dado que estaban bastante jóvenes estaban con esa ilusión tan grande de concebir un bebé y cumplir sus sueños de ser padres a pesar de todo esto pues Andrea también nos comenta que cuando le tuvieron que cortar el embrazo pues ella tuvo que acudir únicamente con sus padres ya que Eric se encontraba haciendo un proyecto es decir que ella tuvo que atravesar por esta situación totalmente sola en ese momento porque el padre del bebé pues estaría cumpliendo con sus deberes pero a pesar de toda esta parte negativa pues Andrea Legarreta le ha ido muy bien en su vida sentimental con su marido y también que fue bendecida por Dios con dos niñas que en este momento ya están totalmente adolescentes de hecho uno de los comentarios que nos hizo Andrea Legarreta acerca de su segundo embrazo es que ella siente pues que ese bebé que perdió hace algunos años quizás reencarnó nuevamente en su hija Nina ya que ella tuvo un sueño donde veía a su bebé con unos ojos claros espectaculares y es la misma mirada que estaría reflejando su actual hija Nina así que amigos me encanta la energía positiva que tiene Andrea Legarreta para superar todos los obstáculos tendríamos que aprender mucho de ella para seguir adelante me encantaría saber tu opinión acá abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up